la dejaron en mi casa. Conciso 23. No estaba segura de dónde publicar esto. Hace cuatro días, hice mi cuenta y contemplé preguntar si era la mala para algo. Mi media hermana me había llamado llorando, diciendo que nuestra madre la echó y que realmente necesitaba a su hermana. Colgué la primera vez y cuando ella siguió llamando y enviando mensajes de texto, le dije que en realidad no somos hermanas y que no conduciría seis horas para recogerla ni dejarla quedarse conmigo. Desde entonces, he recibido mensajes de texto y llamadas sin parar de mi familia materna. Mi abuela materna, la única persona con la que he tenido contacto, prácticamente me rogó que sea una buena hermana y deje que media hermana se quede conmigo. Le dijo a media hermana que tengo mi propia casa, le dio mi número, etc. He bloqueado a mi abuela y a todos los que dicen que debería ser comprensiva, porque amas hemos sido abandonadas por nuestra madre. No es lo mismo, se lo dije a mi abuela, pero nadie parece dispuesto a reconocerlo. Para contextualizar, media hermana y yo tenemos exactamente nueve meses de diferencia de edad. Ella es producto de una aventura. Mi papá se quedó con mi madre biológica, hasta que yo tenía cinco años y le dije que ella seguía trayendo a un hombre cuando él no estaba en casa. Su pareja de aventuras y el padre biológico de media hermana. Papá se divorció de madre biológica y le dio la casa, a cambio de eliminar su nombre del certificado de nacimiento de media hermana. Madre biológica perdió mi custodia cuando yo tenía ocho años, después de abandonarme, porque la pareja de aventuras no quería llevar a una niña que no era suya a reuniones familiares. Papá trató de mantener las cosas civilizadas para que yo pudiera tener una relación con media hermana, pero ella era una mini pareja de aventuras y nunca me vio como una hermana. No me gustaba estar cerca de ella, así que mi papá nunca me obligó a hacerlo. Madre biológica, pareja de aventuras y media hermana se mudaron poco después de esto. Madre biológica había trabajado en una guardería y perdió su trabajo porque nadie quiere contratarla para cuidar a sus hijos. Cuando abandonó a los suyos en medio de la noche. No he visto media hermana en 17 años. No sabía cómo era hasta que llegué a casa hoy. Estaba sentada en mi porche con una maleta y un carro, creo que el de mi abuela, arrancó en cuanto aparqué. No salí del auto, estaba demasiado enojada para siquiera moverme y todavía estoy enojada ahora. Ella siguió diciendo que me necesita y comenzó a llorar. Diciéndome que nuestra mamá, era horrible, que su papá cortó el contacto y que la pareja de madre biológica no la quiere en su casa. Vivo al lado de mi papá, así que cuando media hermana comenzó a tocar la ventana de mi auto, después de que la miré fijamente, lo llamé y le conté lo que estaba pasando, le pregunté qué debía hacer. Papá me dijo que me quedara en mi auto y llamara a la policía, diciendo que había un intruso, lo cual hice. No salí hasta que llegó la policía y cuando lo hicieron, media hermana les dijo que había aceptado dejarla quedarse y que ahora la dejo sin hogar. Solo les mostré los mensajes de texto, específicamente los únicos mensajes de texto que les di, en respuesta a todos los que exigían que la dejara quedarse. Noa que tienes el espacio. Noa, ella es tu hermana. Noa, ¿puede ella por favor quedarse contigo? Nada más que negativas antes de bloquear a la gente. Cuando media hermana seguía diciendo que éramos hermanas, le dije a la policía que no había visto a, esta mujer, en 17 años, no la conocía, ni siquiera sabía cómo era. No somos familia más allá de compartir una donante de óvulos. Llegué a desbloquear a mi abuela y llamarla. Ni siquiera llegué a hablar. Ella dijo, gritó, mira, op, te amo, pero tienes que superar esto. Ella es familia y te necesita. Le dije a tu padre que irías al infierno si te criara para que fueras tan malditamente egoísta. Y definitivamente lo harás porque ella está pasando por lo mismo que tú. Colgó inmediatamente después. Le dije a la policía que podían arrestar a media hermana o dejarla en un refugio. No me importa. Solo la quiero fuera de mi propiedad. Se la llevaron y ahora estoy sentada aquí, en el sofá de mi padre, preguntándome qué diablos acaba de pasar. No quiere que me quede sola ahora, en caso de que vuelvan a aparecer. Estoy tan enojada ahora que no lo entiendo. Diecisiete malditos años sin contacto, solo hablo con mi abuela en vacaciones. No conozco a la mayoría de las tías, tíos y primos que reventaron mi teléfono, pero como madre biológica me echó tengo que hacer lo que me dicen. Tengo veinticinco años. Hace años que solo tengo a mi papá y a mi familia paterna. Madre biológica y su familia no han hecho una mierda por mí. Ninguno de ellos sabe siquiera cuando es mi maldito cumpleaños. Incluso mi abuela me envía un texto en el día equivocado, ni siquiera una llamada telefónica. Si media hermana necesita ayuda con tanta urgencia, uno de ellos debería ayudarla. No la conozco, tampoco conozco a ninguno de ellos. No dejaré que una completa extraña entre a mi casa. Y seis horas es demasiado para visitar cuando me operaron, pero no demasiado para intentar obligarme a hacer algo. Edición. Seré honesta y admitiré que el divorcio de mis padres me hizo muy feliz. En aquel entonces, madre biológica me hizo sentir muy mal por ser feliz después de arruinar su matrimonio, pero lo poco que puedo recordar de antes de cinco y después de cinco es muy diferente. No tengo ningún recuerdo feliz de mis padres juntos. Mi papá siempre estaba muy triste y realmente no entendía hasta que tuve doce años lo mal que había sido su matrimonio. Mi abuela sabía que yo tenía una casa, porque le estaba hablando de que mi antigua vecina quería vender la suya cuando se jubilara. De ahí que ella incluso supiera dónde estaba la casa. Ella le dijo a media hermana y le dijo que me llamara. Definitivamente ya no tendré nada que ver con mi abuela y voy a intentar conseguir una orden de restricción. Tengo los mensajes guardados. Mañana revisaré las imágenes de mi sistema de seguridad y así sucesivamente. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.